Hola, bienvenidas a mi canal Alessandra Beauty and Cositas El día de hoy voy a haceros una reseña sobre los productos que utilizo yo para mi cabello para mantenerlo suave hidratado, como veis lo tengo muy machacado de tinte, antes lo llevaba blanco ahora muy rubio, con varios decolorantes que ha sufrido mi cabello ya, y yo de normal lo tengo muy muy rizado, muchos con caracolitos o sea, un rizo terrible entonces, de por si el cabello rizado por el tipo de proteínas que tiene, ya para más en seco por su estructura de ADN es por si es seco entonces, y el liso tiende a engrasarse por su estructura entonces yo, la verdad que he probado productos Mercadona, marcas L'Oreal, Garnier pero que no sé, si no son de peluquería si no son profesional la verdad que es que no me funciona ninguna no he podido nunca utilizar esos productos así que vamos con el primero este es la cabeza negra de Sparskopf leerlo por favor la cabeza negra de toda la vida pero no la de que venden por ahí lo compro en psiquios de peluquería peptides repire and rescue esto quiere decir que los peptidos por lo que yo tengo entendido son proteínas y esta debe ser la forma de ese tipo de aminoácido de proteína y eso es lo que te shampoo micelar para pelo fino, normal y pelo dañado yo lo tengo todo super fino y dañado esto puede costar como 10 euros o 15 yo lo compro en solopelos.com si lo pones con urgente te llega al día siguiente si compras más de 60 euros el envío es gratuito lo digo porque es fantástica esa empresa estoy maravillada tienen todos los productos buenos y a precios que no son como te lo venden en peluquería creo que son precios un poquito más económicos la mascarilla que uso es la serie expert de L'Oreal lo que antes era L'Oreal Profesional yo como te comento necesito productos si no es estos que se me salen nudos no puedo peinarlo tienen que ser de este nivel de calidad esto pone Gold Quinoa Protein entonces Absolute Repair este es el que gasto yo el que si es más repara de todo para pelo estropeadísimo Gold Quinoa pues lleva Quinoa Dorada que la Quinoa que yo sepa es creo que es un pseudo cereal más proteínas te iba a decir que la Quinoa tiene la Quinoa tiene proteínas pero no lo sé seguro más proteínas ¿vale? pues seguimos en el mismo nivel este tiene su mascarilla yo ya he gastado un bote entero es bueno pero a mí me va mejor este yo lo conozco de hace años la serie Pepti de Repair Rescue de la cabeza negra vamos a decir porque me he hecho un lío es Warspuff ya es Warspuff vale no sé cortar y editar el vídeo va a quedar la errata ahí bueno pues esto es como un serum para puntas dañadas te las repara yo ya esto no hay nada que hacer porque 4 o 5 decoloraciones más el pelo blanco que lo llevaba pero aún así me lo pongo me lo nutre y lo puedo llevar bien no se ve roto ni se ve estropeado chicle es que ya lo llevo tipo chicle nada también con proteínas esta es el complemento del champú y la mascarilla y así que me queda que lo gastaba antes siempre he gastado que me ha ido muy bien el Pantene para pelos que no están tan dañados esto lo utilizaba antes de llevar estos colores repara y protege aceite seco con vitamina E para pelo dañado de Pantene un aceite para pelo lisos grasos no pero rizadito yo a veces lo utilizaba me lo hacía así rizadito y lo utilizaba como gomina pero para llevarlo hidratado también era una pasada de Pantene porque los champús no me gustan las ampollas de rescate van tres en una cajita que creo que vale cinco euros y nada esto también da muy buen resultado pero teniendo aquella pues no uso estas porque son más esta te lo pones te lo dejas tres minutos y la verdad que te repara es un poquito parecida a esta pero solo se le parece solo le saluda un poco desde desde abajo no llega a ser la reparación que te hace la otra ni eso ya depende de lo castigado que tengáis el pelo si podéis apañaros con artículos de supermercado de L'Oreal y todo pues estupendo ojalá pudiera yo porque me encanta lo del Mercadona pero me los pongo y no me hacen efecto gomina si que tengo esta del Mercadona me encanta he cogido la menos fuerte y aún así es fuerte porque no me gusta tampoco fíjate sin querer aquí ya se me ha quedado un poquito tieso pero yo me gusta llevarlos lo más suave posible lo más no tan pegajoso no tan pegado perdón y nada hasta aquí mi haul de productos de peluquería os recuerdo la empresa por si se os ha olvidado solopelos.com yo pido ahí todo también tiene cositas de beauty de pinturas y demás y nada como siempre desearos un feliz día y que lo paséis muy bien y muchos besitos nos vemos y nos vemos Gracias.